La fórmula B Eso no te he comentado La presión Hay que medir la atmósfera en esta fórmula Porque lo pueden cambiar, que es el ADN milímetro de Mercurio Y sabiendo que una atmósfera son 100 milímetro de Mercurio El volumen tiene que estar listo N es el número de modes R es una constante No vale 0,82 Que son grados de encíbelo A los puntas de encíbelo Luego de aquí Para los problemas que te pueden poner Te van a sacar otra forma Que es la siguiente Tu sabes que el número de moles La masa Partido de espeza molecular Es la suma de los ¿Te acuerdas? H2O El hidrógeno en el que te ha estado 1-2 Por 1-2 Magnificestéis Y esto es el número de fíjones Y hace algún peso molecular Ahora, yo paso un truquillo, paso el peso molecular aquí multiplicando, y el volumen dividiendo. ¿Vale? Entonces, la presión por el peso molecular, la masa partido del volumen es la densidad, por el repas. Entonces esta fórmula es decirlo, para problemas, pero la densidad y esto no tenga ningún problema. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, no lo tengo claro. ¿El que no tiene claro? O sea, lo tengo claro que es, por ejemplo, cuando me pidan densidad abajo del tubo. Cuando me pidan un número de moles, la densidad. O que piden el peso molecular, pero si no tienen que ver el peso molecular, pero van, entonces esta es. Entonces, el problema tipo, o sea esta es, ¿cuánto ocupa, cuánto ocupa medio litro de agua en condiciones normales? Aquí es todo muy corto y te tienen que ocupar un montón de cosas. ¿Vale? Medio litro de agua, esto ocupa más litro. O medio litro ocupa medio litro. ¿Qué me está faltando? Esto está más planteado. En condiciones normales, si se convierte en gas. Ahora ya, si me convierte en gas, ya va a otra cosa. ¿Vale? Cuando confundiste que medio litro es de agua líquida, no es de volumen que va aquí. De eso yo quiero saber por volumen que va aquí. Entonces, medio litro. Medio litro de hachojo. Son 500 mililitros. ¿Cuánto pesa esto? Como la densidad del agua, ¿eh? Un gramo por mililitro son... Y eso como no lo sabe. Porque lo conozco. Pero eso yo no lo puedo, eso yo como puedo saberlo. Porque te lo acabo de decir, yo te lo tenía que aprender. O sea, la densidad del agua es un gramo por mililitro, ¿no? ¿Qué me lo he visto? Es una cosa que... ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Quién es el soltero del Madrid? ¿Qué me lo sabe? ¿Vale? Hasta que no le gusta el fruto. Y coge aquí que... Es un gramo por mililitro. Entonces, lo que yo tengo realmente a pasar el problema son 500 gramos de agua. Y condiciones normales, que es presión 1 atmósfera. Y temperatura. 0 gramos centígrados, que son los 5 de centígrado. ¿Vale? ¿Lo hace bien? Vale, sí. Ahora. Para esta fórmula tengo que calcular el número de mol. El número de mol es la masa en gramos, partido del peso molecular. La masa en gramos es cimiento y el peso molecular del agua es 18. Porque hace dos ojos, el litro no pesa uno. Uno por dos, dos, más 10, que pesa los 100, es 18. Entonces, tengo un medio litro de agua. Tengo una barbaridad. Tengo 27,78 mol. Ya. Y para calcular que el volumen que ocupa en el estado de aceleración. Me vuelvo a primero. Uno. Que hay en la presión. Por el uno que no hace, igual que el número de mol. Por F, que es 0,82. Por la temperatura condicional normal, que es el punto de aceleración. ¿Vale? Ajá. Por 0,23. Por 0,23. Esto da 621,20. No ve. Es decir, una sauna. El depósito de agua mucho. Porque como nos falta mucha paz, está un buen montón de volumen. O sea, cuando medio litro de agua, va cuando se convierte en gas, está un buen litro. No ve. No ve. ¿Se pala? ¿Se acompáñate a la ocupada? ¿Se abre? No, la mora. Otra cosa. Ahora con la densidad. Calcula la densidad del venceno C6H6 en condicional normal. ¿Pueda o no puede? Pues sí. Porque condicional normal es presión. Una atmósfera. Temperatura. Entonces, 3 Kelvin. Y el peso molecular lo colocamos. El peso molecular. El venceno es C6H6. Entonces sería 12. 6 por 12, carbono peso 12. Y 6 por 1, carbono peso 12. 78. ¿Vale? Entonces, vamos a tener 1 por 78 igual a la densidad por 0,082 por la temperatura. O sea, que la densidad sería 78 partido 0,082 por 200 de centímetro. Y no sé, que la densidad sería 18. ¿Cómo se puede? 3,48. 3,48. 3,48. ¿4? Gramos, ¿no? Gramos. ¿Qué es? Da de cirano. Gramos quito. ¿Gramos al calcadilito. Gramos quito de poco, ¿no? Me da un mililitro, me da un poco, yo creo que es gramos por mililitro, o gramos por mililitro, pero con mililitro no puede ser, me voy a lo mirando, vamos a poner por mililitro no puede ser. Un gramo por mililitro, el benceno, que se va a tener más densidad, pero no tan poquita, 3,8 gramos por litro, que un litro en un benceno. No, pero espérate, no, no, espérate, la densidad en forma gaseosa. A ver, ¿no? Se me sentí.